En contra de Matato, hay justicia. ¿Dónde tienes los ojos? Que no ves el surto de los toros y el chorreo de la sangre. Tienes los ojos en el culo. Alfonso, vas en contra de las ballenas. ¿Eh? De la caza de ballenas. También hay que encontrar también. ¿Dónde tienes los ojos? En la polla. Gracias.